¿Qué onda cabrones? Yo soy Mascarita Pacheca, reportando desde CNews, y estos son los Top 5 Películas Clásicas de Terror. Para el número 1 empezaremos con Pennywise, el payaso, también llamado como Eso, es un personaje ficticio creado por el escritor Stephen King para su novela de terror, It, en la cual es el principal antagonista y villano. Fue interpretado por el actor británico Tim Curry en la película It, basada en la novela de King. Hoy en día se está llevando a cabo la grabación de la película de El payaso Eso, próximamente en 2017. Para nuestro segundo lugar tenemos algo de terror un poco más bizarro, Evil Dead 2. El despertar del diablo. Esta película se enfoca en la historia de Ash Williams, protagonizada por Bruce Campbell. Una historia en que se va de vacaciones a una cabaña abandonada en el bosque. Ash encuentra una grabadora y escucha la cinta que contiene. La voz de la grabación corresponde al antiguo dueño del lugar, un profesor de arqueología, que recita algunos pasajes del Necronomicon Ex Mortis o el Libro de los Muertos, que descubrió en las excavaciones las palabras de la grabación despiertan a un antiguo espíritu del bosque, que mata y posee a su novia Linda. En defensa propia, termina decapitando a su novia poseída. Tras enterrar el cadáver de Linda, Ash es poseído momentáneamente por el espíritu. Hasta que amanece, el protagonista intenta huir del lugar, pero descubre que el puente por el cual entró al bosque fue destruido. Tras esto, Ash ve forzado a amputarse la mano con una motosierra, ya que estaba poseído por el espíritu. A principios del año 2013, la productora Ghost House Pictures se dedicó a traer una nueva entrega de esta, la cual fue una nueva versión de la aclamada película del culto de terror homónima de 1981, Evil Dead. Para nuestra tercera posición, tenemos otra entrega de Stephen King, Los Niños del Maíz. La historia comienza a ser narrada por Job, un niño de Gatlin, el cual contará los sucesos que llevaron al inicio del culto, a que camina detrás de la fila. Y al asesinato de todos los adultos del pueblo, la economía de Gatlin, un pueblo ficticio en Nebraska, es principalmente agrícola. Todo el pueblo está rodeado de extensos campos de maíz. Un año en particular, el cultivo de maíz sufre por la sequía, y todo el pueblo de Gatlin guira a la oración. En un intento para asegurar una cosecha exitosa, un niño predicador misterioso, Isaac Craner, protagonizada por John Franklin, llega a la localidad y se lleva a todos los hijos de Gatlin a un campo de maíz, para hablar con ellos acerca de las profecías de una versión demoníaca del Dios, judeo cristiano llamado, el que camina detrás de la fila. Isaac, a través de su fibriente seguidor y teniente de Malacay, Courtney Gaines, lleva a los niños del pueblo en una revolución, matando brutalmente a todos los adultos de la ciudad. En los años siguientes, los niños toman cualquier adulto que pasa por la localidad, para usarlo en sus sacrificios. Para nuestro puesto número 4, de las compañías EFC Films, trajeron El siempre es humano. Es una película de terror, germano-holandesa, y escrita y dirigida por Tom Seigs, estrenada en el 2009. La trama sigue la historia de un doctor alemán, personificado por Dieter Leiser, que secuestra a tres turistas, y los une, quirúrgicamente, desde la boca al ano de cada uno, de tal forma que crea una especie de cien pies humano. El director, mencionó que ese concepto había surgido de una broma que realizó con unos amigos, sobre castigar a un abusador de niños, cosiéndole la boca al ano de un conductor de camión, con sobrepeso. Tras conseguir que financiaran su proyecto, Seigs no dijo nada sobre la trama, ya que temía que eso ahuyentara a los estudios. Los inversores no la descubrieron, hasta que el largometraje estuvo finalizado. Una vez que se estrenó, obtuvo críticas variadas por parte de la prensa, aunque se hizo acreedor a varios premios en festivales de cine internacionales. Para nuestro quinto y último lugar, tenemos la película de El Cubo, de 1997. Es una película de terror de origen canadiense, dirigida por Vincenzo Nathalie, que sin duda recordarán por sus películas como Slice, Experimento Mortal. La trama se basa en un grupo de personas aparentemente sin ninguna relación. Se encuentran encerrados en una habitación de dimensiones regulares, que luego descubren es un cubo perfecto, alarmados al no saber cómo llegaron allí, un hombre llamado Alderson. Despierta y se encuentra en una habitación diferente, con forma de cubo, con una escotilla en cada pared, piso y techo. Cada una de las habitaciones es idéntica, excepto por sus colores, al entrar a una habitación de color naranja y sin previo aviso, es cortado en pedazos por una rejilla de alambre que lo mata al instante. Es una película al muy estilo de Saw. Piensan que todos ellos están allí para jugar un papel, y el suyo no parece uno muy bueno.